El gobierno de Daniel Ortega siempre ha tenido una puerta de salida a través de una negociación con Estados Unidos, recuerda el analista político Eliseo Núñez. Yo no creo que se haya cerrado nunca esa posibilidad. El que ha cerrado esa posibilidad es Ortega. El acceder a una negociación interna o externa para Ortega siempre ha estado sobre la mesa. Él es el que se ha negado a tomar esto porque para mí él no tiene una visión estratégica en este momento. Tiene una visión de sobrevivir el día a día. Su aspiración no tiene que ver con el futuro del país, no tiene que ver con el futuro de su partido. Su aspiración tiene que ver con otras cosas totalmente diferentes que están en su mente. Y como te digo, yo lo que creo que él quiere es ser como Franco, por ejemplo, en España o como Fidel. Señala que de continuar esta postura de parte del gobierno de Nicaragua, el FSLN como partido sería condenado al fracaso en los años venideros. Entonces lo que hay que hacer es llevarlo al juego donde él no puede sacar nada hacia adelante. Y este juego, yo soy un convencido que es el juego electoral. ¿Por qué el juego electoral es el juego perfecto para combatir a Ortega? Porque lo obligás a desenmascararse, lo obligás a sacar su rostro y tiene que o inhibirte y prohibirte ir a la elección o robarte la elección. Y esto te garantiza el suficiente deterioro como para que logres la movilización popular en contra de Ortega. Ortega no va a ceder porque un liderazgo que quiere futuro es un liderazgo que estaría protegiendo a su partido en el futuro, protegiendo los intereses políticos y protegiendo de alguna manera su gestión. Que para mí, por ejemplo, no hay nada bueno en la gestión de Ortega, porque como dice en nuestra religión católica, él borra con la mano izquierda lo que hace con la derecha. Entonces no tiene ninguna cosa que yo pudiese decir es buena, pero él debería de poder valorar las cosas que supuestamente son buenas y debería de tratarlas de salvar y ni siquiera eso está haciendo. Marcos Medina, Noticias 12. 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 Marcos Medina, Noticias 12.